Ya lo sé Que puedo hacer muy pronto para confesarte que Te sueño cada noche desde que te conocí Y que despierto en la mañana pensando en ti Ya sé Que si contamos nuestras citas no llegan a diez Que solo con miradas pude acariciar tu piel Y que tus besos fueron ilusión Querer y no poder Lo que no sé Es como explicarte lo que está pasando Como es posible que en tan poco tiempo ya te estoy amando Me bastó una mirada Para confundir la noche con el día Para ser la dueña de mis fantasías Para cantar tu nombre como un lobo Ilusionado con su melodía Bastó una mirada Para confundir el tiempo y no saber que día es Tu risa para enloquecer y caer a tus pies Y cada espacio de mi calentario Extrañarte Todo el mes Ya lo sé Ya lo sé Que cuando tu reloj marca las dos aquí son las tres Que la distancia no perdona eso Ya lo sé Y que el teléfono no es suficiente Que necesito más que ver Lo que no sé Es como explicarte lo que está pasando ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo ya te estoy amando? Me bastó una mirada Para confundir la noche con el día Para ser la dueña de mis fantasías Para cantar tu nombre como un lobo Ilusionado con su melodía Bastó una mirada Para confundir el tiempo y no saber que día es Tu risa para enloquecer y caer a tus pies Y cada espacio de mi calentario Extrañarte Que dice más de mil palabras Y mirándome a los ojos Supe que serías mía Es una fuerza que me toca el corazón La misma fuerza que cuando nos toca Dios Dios Con el día Ilusionado con su melodía Bastó una mirada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!